Fijaros qué es lo que va a hacer. Lo mira, lo toca, lo tira. Suele ocurrir mucho, ¿de acuerdo? Cuando abusas de algo y por narices te obligan a comer algo, te hartas, ¿no? Pero lo importante es de lo que estamos viendo, ¿no? De la facilidad que tenemos en la sociedad actual para encontrar alimento, agua, un mechero, haces así, saca fuego, ¿no? De lo fácil que lo tenemos y lo difícil que es a medida que te alejas de la sociedad, de todas estas facilidades que tenemos en nuestro día a día, en nuestros móviles, en nuestros ordenadores y tal, lo difícil que es realmente, ¿no? Cuando tú te encuentras en la montaña, te has extraviado, te has perdido por lo que sea y de golpe tienes que encender un fuego y no tienes mechero. Tienes que conseguir comida y tienes que conseguirla tú. Tienes que cogerte, ponerte a cazar, ponerte a pescar, a recolectar lo que tengas alrededor, saber que no vas a un árbol, lo tocas y se enciende o cualquier cosa. Que todo en la naturaleza depende de ti. Se tiende a personificar mucho, ¿no? Y decir, la naturaleza es mala, es despiadada, ¿no? A la naturaleza le importa un huevo que tú estés ahí, mayormente. O sea, tú te has metido, tú estás ahí, a la naturaleza le importa un huevo. La naturaleza no es una cosa, es un cúmulo de cosas. Y lo malo es que estamos tan mal acostumbrados, estamos tan criados entre algodones a tener siempre, pues, me duele la cabeza, mi pastillita, me duele, tengo sed, abro el grifo, bebo agua, tengo hambre, voy a la nevera, como. Que realmente cuando te ves en una situación complicada, donde te has, lo que decíamos, extraviado, ¿no? Lo realmente complicado que es conseguir esas pequeñas cositas que necesitas para tu subsistencia sin lujos, simplemente sobrevivir, es extremadamente complejo y extremadamente complicado. Y esta película lo retrata muy bien, lo hace en un tono, no, sí que es dramático, pero es un tono que a veces resulta hasta simpático, ¿no? De cómo él se hace su pelota, el Wilson y demás, pero es extremadamente duro, extremadamente complicado, sobre todo a nivel mental. Hemos visto incluso que intentó suicidarse, ¿no? Creo que te lleva a reflexión, creo que te lleva a pensar, si la miras como es adecuado, a una persona que tiene su vida muy esquematizada, muy control horario de aquí, aquí, allí, y como cuando la realidad te pega, ¿no? Que todo eso es un constructo y que la realidad es que eres un ser vivo, que necesita comer, beber, mantenerse a temperatura para seguir vivo, ¿no?